Estamos a tan solo horas del primer debate entre los candidatos presidenciales Donald Trump y Kamala Harris, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Filadelfia. Dicho sea de paso, hoy el New York Times publicó la última encuesta en la cual Trump adelanta a Kamala Harris. Para quien muchos dicen, se le acabó la luna de miel y el show de la Convención Demócrata que parecía un concierto de raperos. Nuestra compañera Iris Delgado nos tiene los detalles de los preparativos para este evento que es organizado por la cadena de noticias ABC. Inaccesibles desde las 8 de la mañana, así lucen las calles 5, 6 y 7 en Old City, Filadelfia. Al Centro Nacional de la Constitución le rodean millas de esta verja de unos 8 pies de altura, tal y como lo han hecho en la ciudad anteriormente durante visitas importantes. Esta vez la cadena ABC News estará a cargo del debate presidencial y solo su personal tiene acceso al National Constitution Center. Llevan días en preparativos frente al histórico lugar. Eso sí, no habrá público en el interior. Lo del debate presidencial es algo fabuloso, maravilloso que vamos a tener aquí en nuestra ciudad. No me sorprende ya que en este estado penicillenias cuando trataron de asesinar a uno de los candidatos hace un mes y medio, así que tienen que enseñar como que fuerza, especialmente en el estado donde intentaron asesinarlo. Esperando que nada malo ocurra, la policía de Filadelfia está activando a unos 1.300 oficiales, brigadas adicionales de policías. Sacaron a los que estaban libres para trabajar el evento. La oficina de manejo de emergencias estará activada a capacidad. La oficina de manejo de la ciudad.